Hola, son las 19 horas del día 4 de agosto del 2009, me refiero a las 19 horas de España. Inicio aquí unos 300 temas referentes al flamenco. Lo primero va a ser una saeta. Os pido disculpas si algún tema no os llega bien, me refiero si no os gusta, pero tengo obligación de hacer estos temas. Espero que aquellos que sabéis cantar flamenco me animéis a seguir haciéndolo. Voy a tardar unos días en terminarlo, claro. Va a por vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!